¿Cómo has visto la evolución de tus jugadores sobre el terreno de juego? Hemos visto un partido bastante disputado, bastante equilibrado, sin excesivas ocasiones de gol. Conseguimos en la primera parte lo difícil que es ponernos por delante en el marcador y adelantarnos, irnos al descanso con ventaja. Luego en la segunda parte ellos nada más iniciarse consiguen equilibrar el encuentro y luego cuando tenemos la oportunidad nuevamente de ponernos por delante a través de un penalti, una jugada en Aucé, pues no estuvimos acertados. Y ellos luego aprovechan una contra muy bien llevada y se adelantan en el marcador. El tramo final nos volcamos arriba, tenemos varias oportunidades, ellos las defienden bien, el supostero tiene dos o tres intervenciones de muchísimo mérito. Y nada, ellos han sido más efectivos, han marcado dos goles y nosotros hemos sido capaces de marcar uno. Nada más. Gracias. Gracias.